El H. Ayuntamiento de Guaymas informa Proyectos hasta por 150 millones de pesos presentó este día Lorenzo de Cima Duorac a comerciantes de Guaymas Los primeros dos proyectos que ingresamos fueron ese El de la... pues ya, yo creo que no es centro histórico Es ahora sí hacer el centro histórico Enmarcarlo, encuadrarlo No está definido No, y ese es el proyecto, el que corre de lo que es la antigua cárcel Hacia el paralelo 38 Y el otro proyecto que ingresamos fue el de la uniformidad de la Cerdán Ese proyecto que quedó por ahí frenado Pues son alrededor de unos 150 millones de pesos Para los dos proyectos Dicen que es un hecho Que este mismo año Una excelente reunión Una excelente persona, nuestro presidente Y creo que si mantenemos esta unión, esta concordia Vamos a lograr muchas cosas En lo que es este periodo de gobierno municipal Y también pues para la región Reactivaremos la economía, Dios mediante Pensando y trabajando juntos Más de 1500 personas son atendidas diariamente En los comedores comunitarios instalados en los sectores 18 de noviembre Mirador, 5 de mayo Guarida del Tigre, Misión del Sol Rastro, San José y Santa Clara Como parte de las gestiones del alcalde Lorenzo Decima Al programa Cruzada contra el Hambre Administración 2015-2018 Aquí es Guaymas